La Negrita Raquel En bangalear se me despertó el querer, se me despertó el querer Se enmacollaron los dos para besarse en la madrugada Bailamos un guarire y entre su falda florear, y entre su falda florear Se repicó una tonada de amor repleto al bailar, y amor repleto al bailar Se enmacollaron los dos para besarse en la madrugada Se enmacollaron los dos para besarse en la madrugada Gallus acerca la luna, se va desapareciendo, se va desapareciendo Y el lucero va diciendo, ya se van pa' la laguna, ya se van pa' la laguna Se enmacollaron los dos para besarse en la madrugada Testigo fueron la luna y gallus el mañanero, y gallus el mañanero De la carencia del negro y del beso en la laguna, y del beso en la laguna Se enmacollaron los dos para besarse en la madrugada Se enmacollaron los dos para besarse en la madrugada Al alba se enamoraron con la luz de la mañana Con la luz de la mañana Con el sol de la temprana Fue cuando ellos se juntaron Fue cuando ellos se juntaron Se enmacollaron los dos para besarse en la madrugada Se enmacollaron los dos para besarse en la madrugada Se enmacollaron los dos para besarse en la madrugada Se enmacollaron los dos para besarse en la madrugada